Número 10, Espíritu Gaucho A, Córdoba Chazampi. Número 11, El Matrero A, Pérez Sili. Número 12, Academia José Hernández de Drupuy López. El segundo grupo, señores de jurado, comenzamos. Número 12, Academia José Hernández de Drupuy López. 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 Es el que me abrazarás cuando un beso tú me des Donde yo calmaré la sed Es el que me abrazarás cuando un beso tú me des Sumo de amor en mi zamba Milagros que hace el amor Nació la tarde que te vi pasar como una canción Que brotó dentro de mí Nació la tarde que te vi pasar como una canción Que brotó dentro de mí Yo te sueño en todos mis sueños Y te veo en la cruz del sol Vibrando en mi guitarra estás donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Vibrando en mi guitarra estás donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Bien, con la voz de Ximena y Carlitos Leiva, dúo estero Este grupo pasaba así por el escenario Por favor, si pueden pasar al frente y colocarse Para que los señores del jurado vean el número de cada pareja Las bellas paisanas por Dios Qué lindo Están entonces cuando van anotando los jurados Los números Está todo listo señores Muchísimas gracias también a ustedes Nos bajamos por aquel costado Y continuamos con el siguiente grupo Ronda número 3 Con el número 13 Academia Academia Y la ¡Gracias!